No, no, estamos solas. Shh, shh, shh. Es mi amigo Happy. Va a ser turno de noche bien matado. Ay, Dios, Yuli, ¿cómo te gusta esta vida? Hola, Happy. No se te ve tan Happy. Ana Lucía, él es mi colega Happy. Hola. Hola. Desde ahora me tiene sus pies, bella gama. ¿Tienes tiempo para un café o nos vemos después? Sí, sí tengo, sí tengo. Se lo decía mi amiga. Tal vez después quiero cambiarme antes de que llegue la licenciada. Y todas pensamos que eras de Dubái. De re cuay. ¿Pero eso queda cerca de Dubái o no? No, no. Bueno, me voy. Bye. Ay, ¿de dónde ha sacado ese ángel de amor? Es una chica que no creo volver a ver en mi vida. Y de pronto llegaste a mi vida No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte Me haces feliz Sabes que te amo Estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte En mi corazón De Sara Calavera Modelos para amar Ay, qué lindo sentirse tan bonita Hola Anuncia Conseguí invitaciones Para una fiesta de modelos Que no nos podemos perder Creo que ya te diste cuenta Que no soy modelo Desde ayer lo eres, amiga Solamente lo hice por Cris Y lo hiciste maravilloso Yo creo que es mérito del fotógrafo No te subestimes así Mira, yo te agradezco mucho Las invitaciones ¿Quieres seguir ayudando a Cris En su carrera o no? Sí, claro Bueno En esta fiesta Hay un montón de contactos A los que puedes hablarles De lo buen fotógrafo Que es Cristóbal Montalbán No sabía A ver Yuli No ha sido fácil Conseguir estas invitaciones ¿Ok? No las podemos desperdiciar así Va a haber un montón De gente importante Es el evento, Yuli Yo sé lo que te digo ¿Qué dices? Pasa Ok Vamos a elegir nuestro look Yo la verdad no tengo mucha ropita He traído algunas cosas que te podrían quedar Ay, muchas gracias, don Lucía Me voy a bañar rapidito, ¿sí? Ok, pero huela, huela, huela Hola ¿Eres modelo? Sí Yo también quiero ser modelo ¿Qué te pareció? ¿Qué consejo me darías? Te aconsejaría que tengas sueños más realistas Yuli no contesta mi mensaje Voy a llamarle Aló, mi amor Hola amor ¿Vienes al cumpleaños de Claudio? Ay, no, no, no voy a poder Es que hay una fiesta de modelos Y Ana Lucía consiguió invitaciones ¿Y tú para qué quieres ir a una fiesta de modelos? Por los contactos ¿Para qué quieres contactos? No son para mí ¿Entonces? Oye, ¿y Juli? Está en una fiesta de modelos ¿Perdón? Sí, ayer una de las chicas la invitó Y ella está en búsqueda de contactos No te estoy entendiendo nada En búsqueda de contactos para mí Cristóbal Montalbán, el fotógrafo ¿Le pediste que haga eso? No, yo le dije que no lo haga Pero ella me insistió Y ahora Juli es mi manager Solo Juli es capaz de eso Soportar algo que no le gusta para ayudarte ¿Crees que no debí dejarla ir? No, no, ni que fuera su jefe Igual, si lo está haciendo por ti No le quites la iniciativa Es la mujer perfecta Y te dio una mejor excusa que Jimmy para no venir ¿Qué excusa te dio? Que estaba haciendo inventario ¿Dónde estará Juli? Ya debería haber llegado para el cambio de turno No ha escrito mensajes y no los ve ¿Le habrá pasado algo? ¿Le habrá pasado algo? Molinda ¿Es a mí a quien está pasando la voz? Tenemos que hablar Te espero en el parque Para hablar Que tendrá lo que me quiera decir No, Happy No he visto a Juli Salió ayer Con sus nuevas amigas Pero ahorita voy a su casa a buscarla Juli Mi amor, estoy llegando tarde Yo sé que estás tarde, mi amor Happy me escribió Me dijo que te mandó un mensaje Que no le respondiste Y yo obviamente no le voy a decir De que estuviste en una fiesta de Top Models ¿Qué tal te fue? Estuvo bien bonita ¿Sí? Pero no es lo tuyo Mi amor, lo estuve pensando Y de verdad no te voy a volver a pedir Que me hagas algo así Bueno, tampoco fue tanto sacrificio ¿Te acuerdas que te dije Que iba a haber mucha gente importante en esa fiesta? ¿Sí? Bueno, no sé cómo decirlo, pero... ¡Me conseguiste trabajo! Ay, mi amor Eres lo máximo La mejor manager del mundo, mi amor ¿Qué? ¿Voy a fotografiar un resort? ¿Qué crees, Cris? Mi amor, yo no te conseguí trabajo ¿Ah, no? Me quieren de modelo para una campaña ¿Ah? ¿Leo una campaña? Sí ¿Qué opinas? Yo aún no doy una respuesta definitiva Porque primero tenía que hablar contigo Yo sé que no sirvo para esto Pero me dijeron que era perfecta Para la campaña de shampoo Que están vendiendo Y no sabes todo lo que tuvo que hacer Ana Lucía Para que me pudieran ver y... Mi amor Es perfecto ¿En serio? Sí No sé, igual Yo nunca he hecho esto Ellos no se tienen que enterar de eso Mi amor Te juro que estuve hablando toda la noche de ti Y de tus fotos Pero... Eso no importa, amor Yo voy a tener mi oportunidad Ahora déjame disfrutar A Angelina Yuli Mi novia top model No, nada de top model Yo soy la enfermerita Yuli Flores Que trabaja en el policlínico Y solamente quiero un ingreso extra Y esa enfermerita Yuli Flores del policlínico ¿Le aceptaría una velada romántica A un fotógrafo desconocido? A la enfermerita Yuli Flores Le encantaría Y estaría muy feliz Permiso Sí, pasa Señorita Lecia Que mírate atentamente Ay, a Yuli y a Cris Se le ven lindos Ay, es que no sabes ¿Qué? Yuli se fue a una fiesta de modelo Solo para conseguirle trabajo a mi hermano ¿Y qué sigue en la fiesta? No me diga Consiguió un cupo en el afamado mundo del modelaje Sí, es una manera de decirlo Ay ¿Y si se le suben los humos? Ah, por favor Es Yuli Ay, sí, tiene razón ¿Y cómo le va a usted con el joven Jimmy? Ay, mejor que nunca Él es el hombre perfecto para mí Menos mal que usted no se dejó llevar por los prejuicios Ay, sí, felizmente Por favor, me tiene que invitar para su boda Ay, no Tú vas a ser el primer invitado Claro que sí Yo tengo que ser el ganito de honor ¡Oh! Voy así con mis canastitas y mis florecitas Tirándome así por el camino Cuando salgamos de la ceremonia Claro Para que nos sigan los pétalos Un camino así lleno de rosas, flores, arreglos Ay, no, tú me tienes que... Ay, amo, amo, amo Ay, sí Yo voy a hacer su wedding planner De todas maneras, cerrado Sí, qué lindo Arreglo Gracias.